Música Bueno gamers, vamos a hablar de War En War vamos a controlar un marciadito que se llama Zero Este marciano llega a la tierra no porque quiere sino con un desconfecto en la nave Una vez que cae lo secuestran unos científicos y el juego se va a basar básicamente en escapar del laboratorio con vida lo mejor sería hacerlo todo con sigino y continuamente tenemos puzzles y enemigos de todo tipo los que parecen inofensivos, como los científicos pero si te ven, activan la alarma y se pudre todo y como pueden ver acá arriba, torretas también hay enemigos con armas y más adelante, según leí los enemigos empiezan a utilizar escudos y un poco más de defensa todavía muy bien vamos a ver si pasamos a la zona que no vean ah fuck vamos aca War tiene la habilidad Zero tiene la habilidad de meterse en objetos o en personas uno persigue para escondernos su para llama a la atención como ahora no se puede no se puede no se puede apagar la alarma estamos hechos este hijo de puta me va a caer y la cae no ay la cae a mi gusto, tiene bastante tiempo de carga cada tanto punto de control carga esta de puta seria que es imposible que no me veas hijo de puta ropo por favor por favor por favor eso no Esa Acá en el laboratorio, en el camino, nos va ayudando otro marciano que también está secuestrado En estos sistemas podemos mejorar las habilidades de warp Yo no puedo mejorar un culo porque no tengo nada de punto, ¿sí? A la izquierda me dice lo que cuesta y lo que tengo Tengo dos, cuestan 12, 4, 4, no me alcanza para nada Mejoramos, por ejemplo, que haga menos ruido ¿Qué camino más rápido? ¿Por qué es ese? Bueno, esto A ver ¿Cómo hay? ¿Cómo hay? ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡A la mierda! Carga Carga Vamos a ver si podemos hacer así, así Vamos acá Vamos para abajo Vamos acá Vamos acá Vamos acá Vamos acá Vamos acá ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡A la mierda! Básicamente quería ver si debajo hay algo para agarrar, pero como no hay nada Vamos a la puerta de agua, ya fue Chao Ahí tenemos el enemigo principal de Warp, el agua Con el agua no podemos hacer nada, no podemos utilizar ninguna habilidad de cero ¿Qué hay que hacer? Ah, sigilo Oh, sigilo ¡Ah! Si, sigilo ¿A ver? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!